Dice una frase, si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente porque este es el resultado. Y si quieres conocer tu futuro, mira el presente porque esta es la causa. Una vez más comprobando que lo más importante es el presente. Así que enfócate en él y vívelo, enfréntalo y disfrútalo. Saca lo mejor de todas las experiencias que se presenten a lo largo de tu día. Siempre hay lecciones de las cuales aprender. Esta es la mentalidad que de hoy en adelante debemos adoptar. La invitación está abierta permanentemente. Cuando estés listo, tómala y únete. Mientras, seguimos con otra extraordinaria sección llamada Tiempos Modernos. Acompáñanos a verla. La humanidad a lo largo de su historia ha logrado alcanzar la supremacía sobre casi todos los organismos vivos que habitan la Tierra. Si acaso, paradójicamente, sobre los que no tiene aún el control es en algunos virus y bacterias. El hombre también ha ido modificando el entorno para su conveniencia y comodidad, no importando las consecuencias que esto acarrea al medio ambiente. La humanidad ha ido evolucionando. Su evolución, desgraciadamente, ha sido basada en la destrucción de todo lo que le rodea, con una indiferencia que raya en el absurdo, pareciendo no darse cuenta que el equilibrio ambiental es muy delicado, por no llamarlo precario, donde cualquier desfase afecta a una gran cantidad de seres vivos, tanto del reino animal como del reino vegetal. Por ignorancia, o por su desmedida ambición de poder y riqueza, como por su simple demostración de superioridad, el hombre poco a poco ha diezmado todo lo que en este planeta tiene vida, desde la extinción del pájaro dodo, esa ave endémica de las Islas Mauricio, que fue exterminada debido al arribo del hombre en el siglo XVII, en parte por las especies nuevas que llegaron a su hábitat, como perros, gatos, ratas y cerdos, entre otros, como por sus movimientos lentos y pesados que lo hacían vulnerable al hombre. El pájaro dodo es el primer registro científico que se tiene de la extinción de una especie. Sin embargo, en estos tiempos modernos, se habla de 322 especies solamente de animales vertebrados que se han extinguido debido a las acciones del hombre. El cambio climático, la contaminación ambiental, la deforestación y la caza furtiva son los principales factores para la extinción de algunas especies. Dentro de pocos años, majestuosos animales de la tierra, como el oso blanco o el tigre de bengala, van a desaparecer en estado salvaje. ¿Qué podemos hacer? A veces, se antoja imposible que podamos realizar acciones que influyan de manera directa para tratar de ayudar a detener que se sigan extinguiendo especies. Sin embargo, con acciones tan sencillas como reciclar, ahorrar energía, reforestar, no desperdiciar el agua, utilizar menos el automóvil, evitar tirar basura, o mejor aún, participar en actividades de limpieza del medio ambiente. Pareciera que estas acciones hechas de manera individual no lograrían hacer gran diferencia. Pero si todos, poco a poco vamos integrando en nuestra cultura estas simples recomendaciones, habrá un cambio en el deterioro del medio ambiente, con todas las ventajas que esto traería para detener la extinción de especies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!